¡Qué rastrame, toma este vaso y hazlo de nuevo! ¡Qué rastrame, toma este vaso y hazlo de nuevo! ¡Qué rastrame, toma este vaso y hazlo de nuevo! ¡Qué rastrame, toma este vaso y hazlo de nuevo! ¡Qué rastrame, toma este vaso y hazlo de nuevo! ¡Qué rastrame, toma este vaso y hazlo de nuevo! ¡Qué rastrame, toma este vaso y hazlo de nuevo! ¡Qué rastrame, toma este vaso y hazlo de nuevo! ¡Qué rastrame, toma este vaso y hazlo de nuevo! ¡Qué rastrame, toma este vaso y hazlo de nuevo! ¡Qué rastrame, toma este vaso y hazlo de nuevo! El diario está vestido y la victoria es nuestra Oh, gloria, aleluya, guardate nuestro Dios Si lo haces por nosotros y es por nosotros Cada vez que nos toca falta de Dios El diario está vestido y la victoria es nuestra Oh, gloria, aleluya, guardate nuestro Dios El diario está vestido y la victoria es nuestra Oh, gloria, aleluya, guardate nuestro Dios El diario está vestido y la victoria es nuestra Oh, gloria, aleluya, guardate nuestro Dios Los hermanos juntos en armonía y cantando leyes Oh, gloria, aleluya, guardate nuestro Dios El diario está impunente y el de la Dios El diario está incumbrado el Christopher El diario está impunente y la victoria es nuestra Oh, gloria, guardate nuestro Dios ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!